Gorkem, que tuvo una pelea con Nilei en el episodio de Anoche caseta LSK Cerveti, aofeteó a Nilei y le rasgó la ropa. La escena, que rápidamente se convirtió en un tema candente, fue interpretada como, como una película de terror. La serie caseta LSK Cerveti, protagonizada por Slaturkolu, Dokan Gungor, Muideazman, Sibel Taolu y Ahmed Muntas Teilan, estuvo anoche en la pantalla con su nuevo episodio. La escena de la paliza entre Nilei y Gorkem dejó huella en la serie. El personaje Gorkem, interpretado por Osjeo Sakar, discute con Nilei, interpretado por Faisa Sibel. Gorkem se enojó y aofeteó a Nilei. Gorkem se enojó cuando Nilei dijo, ya terminaste, se aofeteó y se rasgó la blusa. Gorkem llamó a todos en una transmisión en vivo y dijo que Nilei lo atacó diciendo, ayúdenme, sálvame. Nilei, que quedó con la boca abierta por lo que vio, rompió a llorar. La escena de Gorkem y Nilei rápidamente se convirtió en trending topic en las redes sociales. Muchos usuarios le comentaron a Gorkem, era una escena sacada de una película de terror.